Estos dos necesitan una buena dosis de amor. Y además eres una... ¡Uni! ¡Mosa! ¡Doña Laida! ¿Profesor Alito? ¿Gusta a usted un soborno? Después usted. Doña Laida, siento que usted y yo nacimos para grabarnos el uno al otro. Usted y yo somos una pareja ideal. El privilegio de mandar. Todos los lunes, 10 de la noche, por NMás Media.